La Comisión de Álava Los tres son doctores arquitectos, imparten docencia y además ejercen su profesión desde diferentes ópticas por las que se complementan. Desde sus inicios, en el siglo XVIII, la Real Sociedad Vascolongada abordó el tema de la arquitectura en el apartado Discurso sobre la comodidad de las casas, que es un verdadero tratado que contiene la filosofía y los principios y valores de lo que es la Real Sociedad Vascolongada. En realidad fue el discurso del marqués de Montermoso, el que hizo un año después, era primo del conde Peña Florida, y este discurso lo hizo en el año 66 y en el 67 se publica, en el 68 se publica el ensayo. De nuevo, en pleno siglo XX, la Vascolongada ha tenido tres fases, renace después de la Guerra Civil Española, y en ese renacer, la Sociedad Vascolongada tomó como uno de sus principales objetivos el cuidado y la defensa del patrimonio arquitectónico. Dicen en uno de los programas que, la defensa de la vieja torre medio destruida, la escultura mutilada, la iglesia restaurada con barbarie, la reforma urbana que amenaza monumentos de arte, ese debe ser nuestro objetivo, la defensa de este patrimonio. Con este espíritu, desde la Comisión de Álava, pretendemos dar voz a los especialistas sobre la mejor manera de adaptar nuestras ciudades, nuestras casas, a los nuevos retos del siglo XXI, conservando la belleza y la armonía que alcanzaron en épocas anteriores, y sobre todo, respondiendo a las necesidades del futuro. No en vano, el 60% de los habitantes vivirán en ciudades, según las Naciones Unidas, en seis años. Y serán cerca del 70% los que vivirán en los años 2050. Lo que supone un reto para su diseño y su sostenibilidad. Es una responsabilidad, sobre todo, una parte de ellos, ¿no?, de los técnicos. Fernando Bajo Martínez de Murguía es doctor arquitecto, premio extraordinario fin de carrera y nacional de estudios de arquitectura. Beca de la CAISA para estudiar, para continuar los estudios de arquitectura en Estados Unidos. Máster y máster en proyectos arquitectónicos que cursó en la Universidad de California Sur. Ha desarrollado su labor docente como profesor ayudante en la Escuela Superior de Arquitectura de Navarra y en el Instituto de Arquitectura Sur de California, Los Ángeles. Actualmente es profesor titular de proyectos del Departamento de Arquitectura de la Escuela Superior de Arquitectura de Donostia, San Sebastián. Ha sido director de taller del Tercer Seminario Internacional de Arquitectura de Montevideo, donde fue profesor visitante y en otras universidades nacionales de extranjidad. Irene Zúñiga Sagredo, doctora en Arquitectura y Urganismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Su tesis doctoral trató sobre el borde urbano. Por ello, ha colaborado en proyectos como el Anillo Verde en Victoria-Gasteiz y en otros proyectos de País Vasco y Madrid. Es cofundadora del equipo Atalaya, equipo especializado en ordenación de territorio y medioambiente, que ejerce su trabajo desde la defensa de los valores patrimoniales y la conservación de la naturaleza. Entre sus trabajos más destacados se encuentran numerosos planes de infraestructura verde. A distintas escalas, planes especiales de protección y planes de ordenación territorial. Actualmente se encuentra redactando el Plan Territorial Parcial de la Rioja-La Besa y el Plan de Infraestructura Verde de Guadalajara. Compagina su trabajo profesional con la investigación y la docencia. Elena Escudero López es doctora en Arquitectura de ESSAN, donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude en la tesis Seguridad y Diseño Urbano en los nuevos crecimientos de Madrid. Es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha ejercido la práctica profesional desde 2001 y ha recibido premios por su práctica arquitectónica de carácter nacional e internacional, participando en proyectos de investigación. Es autora de diversos artículos y publicaciones científicas. En la actualidad es investigadora responsable del grupo de investigación PENSA. Bueno, tenemos, la verdad, es un orgullo para la vascongada ser capaces de reunir estas personas tan cualificadas enfrentarse al reto tan difícil que el cambio climático, las aglomeraciones en las ciudades, pues verdaderamente va a depender en gran parte de la solución en ellos. Bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias a Amparo, gracias a la vascongada y gracias a todos ustedes por venir aquí a estas horas a escucharnos, porque a pesar de todas las flores que nos han echado, no es para tanto. Era una vuelta del agradecimiento a la vascongada, Amparo y a todos ustedes por estar aquí y por escucharnos, porque lo que íbamos a hacer precisamente no era decir nada nuevo, sino intentar recuperar muchas de las cosas que todos conocemos y que muchas veces nos pasan por alto o no las tenemos en cuenta. Al margen de los agradecimientos, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción, primero sobre la pertinencia del tema, el tema de la ciudad, y lo ha sido siempre. Pero curiosamente, en esta ciudad, en la que no se ha habido tantas conferencias, en dos semanas hemos tenido hasta tres. Sobre la ciudad, la ciudad que viene, la ciudad del futuro, la ciudad que era, la ciudad que va a ser. O sea que parece que hay cierto interés, al menos en este asunto. Y por eso precisamente, la hemos intentado enfocar desde un punto de vista, vamos a decir, más conservador, o más mirando hacia atrás, o hacia lo que somos, y menos hacia lo que nos dicen que vamos a ser, que todavía no estamos muy seguros de ello. Por eso, bueno, pues va a ser una cosa un poco alternativa al respecto. A mí me gustaría decir que la ciudad, en realidad, y es una opinión personal, es el mayor invento de la humanidad a lo largo de toda la historia. Y eso me gustaría repetirlo, el mayor invento de la humanidad a lo largo de la historia. Y resulta además que no es un invento, vamos a decir, solo tecnológico, ¿no? La rueda, la pólvora, el motor a reacción, el ordenador cuántico que nos viene. O sea, no es un invento de laboratorio, curiosamente, ¿no? Que estamos todos fascinados con la palabra laboratorio, con todo lo que sale de los laboratorios. Resulta que el mayor invento de la humanidad de toda la historia no ha salido de un laboratorio. Y eso sería importante recalcarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un invento de convivencia, ¿no? Que es verdad que necesita la regulación del derecho, es decir, las leyes, que necesita del comercio, es decir, de la economía, que necesita de la tecnología, los servicios, pero que no es un conjunto de compartimentos estancos, ¿no? Sino que es una cuestión que se organiza con estas interacciones y que por eso tiene una complejidad muchísimo mayor que aquello que estudia la ciencia, que se aísla sobre un determinado tema y profundiza en todo ello. Además, es un invento que utilizamos todos los días. Todos. La rueda a veces, ¿no? El ordenador cuántico todavía nunca. Pero la ciudad la utilizamos todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en ella, ¿no? Y curiosamente, un invento que constantemente maltratamos. O sea, todos somos culpables del maltrato que hacemos sobre la ciudad. Y eso que habría que reflexionar, porque es la ciudad la que nos hace ser menos brutos. O sea, somos menos brutos gracias a que convivimos en la ciudad. Si viviéramos en el monte, nos estaríamos pegando unos con otros, ¿no? Precisamente es la ciudad lo que ablanda un poco a las bestias que todos llevamos dentro, ¿no? Y sin embargo, no le devolvemos ese gran o ese gran regalo que nos hace. Es un invento siempre útil, ¿no? Que nos puede proteger de todos los peligros que han acechado y todavía acechan a la humanidad. Es un invento que nos protegió de las fieras hace miles de años. Pero es un invento que nos puede proteger de males que nos acechan, ¿no? El cambio climático, por ejemplo. Si podemos protegernos respecto de esta nueva realidad que estamos ya sufriendo, en octubre ya vamos en mangas de camisa en Vitoria, ¿quién lo hubiera dicho, no? Pues solo la ciudad nos puede proteger respecto de eso. Es el lugar más seguro para protegernos de eso. Y por último, es un invento que lejos de excluir, es capaz de lograr inclusión y catalizarla hacia mejoras necesarias para todos. No solo estoy hablando de personas, de inclusión. Estoy hablando también de naturaleza, por ejemplo. La ciudad puede incluir la naturaleza. Siempre la hemos intentado quitar, ¿no? Tanto animales como elementos naturales que parecían perniciosos. Hoy nos estamos dando cuenta que tanto muchos animales como muchos elementos naturales son fundamentales para nuestra vida, ¿no? Luego, realmente es el mayor invento de la humanidad a lo largo de la historia. Respecto de la pertinencia, no ya del tema, que creo que está claro, sino del título, ¿no? Recuperando la ciudad del pasado para construir el futuro, ¿no? Bueno, es interesante porque cuando miramos las ciudades y detectamos sus defectos siempre pensamos en lo que ya conocíamos, ¿no? En eso que se llama el precedente, ¿no? No es cierto que los tiempos pasados fueran mejores, ¿no? Lo han sido nunca, ¿no? Pero sí es cierto que los tiempos pasados tenían cosas buenas que a veces es interesante recuperar. Y en eso estamos, ¿no? Porque cuando analizamos nuestras ciudades echamos cosas de menos. En nuestro entorno particular, pensemos en Vitoria, pero en otras ciudades también. Y eso es así, ¿no? Y muchas veces no hay que inventar, sino lo que hay que hacer es recuperar. Por eso la pertinencia al título es fundamental, ¿no? Recuperar la ciudad del pasado para construir el futuro. No para recrearla, ¿no? Sino para transformarla e ir más adelante, ¿no? Bueno, con estas premisas... Hemos... Hemos estructurado un poco esta... Hemos estructurado esta pequeña conferencia que en realidad estaba planteada como una mesa redonda. O sea, que esto es para que ustedes participen, desde luego, ¿no? O por lo menos para picarles, ¿no? Para intentarlo. Ya sé que la participación a veces es un poco complicada, ¿no? En estos foros. Sobre estos tres ejes, ¿no? La ciudad bella, aunque suene un poco cursi, es un tema fundamental, ¿no? La belleza es algo sobre lo que se ha escrito siempre y que debiéramos aprender y seguir hablando de ello. La ciudad viva y la ciudad saludable, ¿no? Y entonces, cada uno de estos tres ejes, pues, mis compañeros y yo nos lo hemos repartido de alguna manera, pues, para ser un poco más amenos, ¿no? En cualquier caso, bueno, hablo por mí, pero pueden intervenir cuando ustedes quieran. Al final, desde luego, intentaremos que esto sea más general, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es una serie de aspectos que, ya les digo, es para provocar un poco la participación y para que nos haga a todos reflexionar un poco más sobre estos temas que hemos visto, ¿no? Empezamos con la ciudad bella, ¿no? Es el epígrafe que ponemos debajo con una interrogación, es precisamente para negar aquello que entendemos por ciudad bella, ¿no? No entendemos la ciudad bella como la ciudad pintoresca ni como la ciudad amable, ¿no? Dos palabras que, bueno, desde el punto de vista pictórico, pues, todos sabemos lo que es, ¿no? Esas bellas estampas que siempre ha habido en las ciudades o ese nuevo discurso, vamos a decir, casi políticamente correcto, ¿no? De lo que es la ciudad amable, ¿no? No sé lo que es la ciudad amable, ¿no? No sé qué forma tiene la ciudad amable. Yo no sabría hacer una ciudad amable, ¿no? Creo que nadie lo sabe hacer, ¿no? Pero es una cosa como que queda bien, ¿no? Preferimos hablar de ciudad bella, ¿no? ¿Y qué es una ciudad bella? Pues, pues hay que hacer ejemplos, ¿no? Una ciudad bella, pues, por ejemplo, París, ¿no? Dentro de París, ¿no? Nadie yo creo que sería capaz de decir, nada, es horroroso. No, es una ciudad bella, ¿no? Es una ciudad bella, ¿y por qué? Pues porque tiene unas calles bellas, ¿no? Y unos edificios que acompañan esas calles que son bellos, ¿no? Ahí tenemos el Bolívar Haussmann, por ejemplo, o la Guy de Givoli, que dicen muchos autores que son de las calles más bellas de Europa, ¿no? ¿Y por qué son bellas? Es la pregunta, ¿no? Pues si miramos, pues, ¿por qué son bellas, no? Pues, por ejemplo, que son muy regulares, tienen alturas de cornisas similares, materiales homogéneos, tienen porches que nos acompañan y que nos protegen de las inclemencias del tiempo, tienen cornisas que funcionan de la misma manera, no son estridencias. Piensen ustedes en dónde viven, por dónde caminan, cómo es Vitoria, ¿no? Vamos a irlo comparando, ¿no? Vamos a ir comparando con el montón de cosas estridentes que vemos todos los días y piensen que a veces la ciudad bella es algo en lo que no destaca nada, pero sin embargo todo está bien. Es una cosa importante, ¿no? La ciudad bella, ese equilibrio que tiene, ¿no? Barcelona. Barcelona es una ciudad bella, evidentemente, ¿no? Internacionalmente reconocida. Era más bella cuando Cerdá la diseñó, ¿no? En su famoso ensanche, ¿no? Era tan bella como esto, ¿no? Con esas grandes avenidas, con esos bloques que iban configurando esas futuras manzanas. Y era tan bella y tan bien trazada que incluso hoy día, cuando se ha llenado, se ha colmatado todas esas manzanas, cuando la especulación pura y dura se ha implantado en estos tejidos urbanos, sigue siendo bella. Como dice en el que tuvo o retuvo, ¿no? Pues hasta cierto punto esa belleza se sigue manteniendo, ¿por qué? Porque la calle, ese espacio público, esas avenidas, esas perspectivas, esa regularidad de ese contorno de las manzanas sigue existiendo. Es decir, ese orden que hay detrás sigue existiendo. Orden, cornisas, alturas, materiales, homogeneidad, ciertas cosas que parecen importantes. Si nos vamos más cerca, bueno, pues San Sebastián. Nadie puede decir tampoco que San Sebastián es horrible. Pues hombre, no. Estará pagocitada por el turismo. Pero es una ciudad bella. Y si analizamos el ensanche de San Sebastián, ensanche Cortázar, es precisamente por lo mismo. Mismos materiales, cornisas, manzanas, equilibrio, orden, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de estridencias, falta de singularidades y sin embargo, un aspecto global en conjunto que hace que esa ciudad, lo que entendemos por ciudad, tenga un valor. Si nos vamos más lejos, que entendemos por ciudad bella, pues evidentemente habría que citar movimientos como el City Beautiful, este, ciudad bella en inglés, que es algo que les fascinó a los americanos, ¿no? Los americanos cuando a principios y finales del siglo XIX, principios del XX, vienen a Europa, sobre todo a París, ¿no? Y dicen, oye, esto es muy bonito, ¿no? Lo copiamos, evidentemente lo hacemos, ¿no? Y ellos crean incluso un movimiento que sobre todo se manifiesta en estas imágenes de la Exposición Mundial de Chicago, en la que copian este modelo homogéneo de grandes avenidas, de edificios blancos, con sus cornisas continuas, con sus láminas de agua, con sus espacios amplios, precisamente para generar un movimiento de mejora de todas sus ciudades, ¿no? El movimiento City Beautiful se aplicó en Chicago, por supuesto, pero se aplicó en Detroit, se aplicó en San Luis, se aplicó en infinidad de ciudades americanas que veían esa homogeneidad y esa belleza de las ciudades europeas como un valor. Fíjense que hoy estamos al revés, nos fascinan las ciudades americanas y sobre todo las ciudades asiáticas, que son de agarrarse, de que hay curva, ¿no? Y sin embargo, las europeas nos parecen que están como pasadas de moda, ¿no? Cuando ellos, más de 100 años atrás, pues ya se fijaban en las nuestras, porque les parecían mucho mejores, ¿no? Y lo siguen reconociendo, ¿no? Eso dio, como veis, lugares, bueno, dio lugar a proyectos muy interesantes, pues como el propio plan de Chicago, que si lo han visitado es la ciudad más europea y una de las más bellas americanas, probablemente la única que se puede llamar ciudad, porque además no son ciudades, son conurbaciones o grupos de casas o autopistas con casas, ¿no? Pero, ¿qué no es la ciudad bella? Pues precisamente lo que estamos asistiendo hoy día, ¿no? La ciudad en el parque, a la derecha, ¿no? La ciudad en el parque es un invento del movimiento moderno. Es un movimiento que todavía aplicamos aquí, bloques altos en zonas verdes. La ciudad en el parque. Decía Colin Rowe, que era un teórico inglés muy malvado, como todos los ingleses, que la ciudad en el parque, City in the Park, se ha convertido en la ciudad en el parking, City in the Park. Y tenía toda la razón, porque todos esos bloques están rodeados de coches, porque como son bloques que están distanciados del centro de la ciudad, todos tienen coche, todos aparcan alrededor, y aquello que era un parque precioso que rodeaba a un bloque urbano, resulta que es un parking que rodea al bloque urbano. Eso es la ciudad en el parque, que se ha exportado a Asia, ¿no? Y esos son bloques de estos de China o de Asia que son realmente invivibles, ¿no? Eso es un inferno, eso no es una ciudad en absoluto. Y si miramos un poco más cerca, al oriente próximo, vemos pues las ciudades estas del desierto, ¿no? Que nos hacen, bueno, partícipes, ¿no? Cada vez que abrimos el periódico o encendemos la tele, no van a hacer una nueva ciudad en cualquiera de estos emiratos en el desierto, ¿no? Y es una especie de zoológico, ¿no? Donde cada edificio es de su padre y de su madre, todos tienen formas rarísimas, y al final es un erial donde hace un calor de muerte, donde hay que estar dentro del edificio porque si sale este a chicharras, y donde fuera no hay nada, y todo está dentro. Esa calle que hemos visto antes es la que ha desaparecido, no existe. Solo existe el objeto arquitectónico, que nada tiene que ver con nada, y que crea esos paisajes tan, bueno, tan, tan, tan desastrosos, diría yo. Así que, en realidad, ¿qué podría ser la ciudad bella, no? Pues yo diría que podríamos entender como ciudad bella aquella que demuestra una conciencia urbana, conciencia urbana, que es algo que hemos perdido realmente, ¿no? Y la conciencia urbana, ¿qué es? Pues eso, trazados urbanísticos ordenados y hasta cierto punto elegantes, diríamos, edificios bellos y de calidad, pero regulares, bien distribuidos, bien compuestos, con materiales nobles y con un buen envejecimiento, que es lo que hoy no hacemos. Los arquitectos de hoy no hacemos edificios que envejezcan bien, y eso es un grandísimo error, pero que cometemos constantemente, ¿no? Así que la pregunta sería eso, ¿qué es lo que nos ha fallado, no? Esa pregunta la dejo para después, para que participemos todos, ¿no? Pero, como ven, la ciudad bella tampoco tiene mucho misterio, ¿no? Y, sin embargo, es un precedente que nosotros hemos tenido en Europa, por lo menos en el sur de Europa, clarísimamente, ¿no? Bueno, creo que es la última, ¿no? De la ciudad bella. Ciudad vía. Sí, ya está. Vale. Bueno, Fernando ha dado los agradecimientos de parte de todos, pero bueno, quiero volver a dar las gracias a Amparo y a Aragas Congada por invitarme, por invitarnos, y yo voy a hablar de la ciudad viva. Bueno, creo que vamos a hablar de tres temas que individualmente son muy fáciles de defender, pero que creo que la magia está en ponerlos juntos, y que precisamente es lo que tiene dificultad, que individualmente creo que tenemos las claves para llevarlos a cabo, pero hay que compaginar las cosas para que al final funcionen, y en eso estamos en la ciudad actual, yo creo, porque los sistemas que hemos desarrollado hasta ahora no han terminado de funcionar perfectamente, o por lo menos para resolver los problemas que tenemos ahora en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a complejidad, y en cuanto a la belleza que decía Fernando antes. Entonces, yo he traído una imagen que pongo siempre como primera imagen en mis clases de urbanismo, y es que yo les pido a mis alumnos que imaginen el tipo de personas que viven en estos entornos urbanos. Ah, perdón, sí, sí, perdón. Yo les pido a mis alumnos, ahora se me oye bien, sí, les pido a mis alumnos que imaginen el tipo de personas que viven en estos dos entornos urbanos. Entonces, yo les pido que imaginen el habitante de la izquierda y el habitante de la derecha, ¿no? En los habitantes de la izquierda casi todos coinciden en describirme lo que imaginan que es una familia con un tipo de economía bastante uniforme, con unas edades uniformes, con unos desplazamientos al resto de usos de la ciudad también bastante uniformes, también están de acuerdo en que tienen que desplazarse a otra parte de la ciudad para seguir realizando las actividades de la ciudad, que para eso tienen que usar el transporte privado, casi nunca público, o que el público es menos utilizado. Y en cambio en la imagen de la derecha no saben decirme, porque engloba todo, ¿no? Puede lo mismo haber una persona muy joven, que niños, que personas mayores, que se combinan, que a la vez pueden trabajar, hacer actividades de ocio, vivir, que probablemente se desplazan en transporte público o andando, caminando, porque lo tienen todo muy cerca. Y entonces, es verdad que, yo no sé si esto tiene puntero, bueno, es verdad que lo que muchos imaginamos o que soñaríamos tener o que querríamos tener, voy a poner un plural, es la imagen de la izquierda y muchos otros soñaríamos la imagen de la derecha, sobre todo si reflexionamos en las implicaciones en cuanto a planetarias, que tiene una imagen y la otra. Partiendo de ahí, es verdad que la ciudad, esta que estábamos viendo antes, en la que se producen muchas actividades, tiene también muchas posibilidades de actuar en ella. La de la izquierda, además de que el consumo de territorio que tenemos y que produce una ciudad dispersa, que va consumiendo territorio y que no se puede luego volver para atrás, o sea, una vez que hemos urbanizado una parte del territorio, es muy difícil que tome otra inercia distinta, mientras que si estamos en la imagen de la derecha, ya estamos haciendo una ciudad compleja y una ciudad en la que se pueden realizar todas esas actividades con menos consumo de suelo y en la que, ahora hablará luego Irene, después en su parte, en la que también se puede introducir esa naturaleza, aunque no esté en una tipología tan dispersa como la imagen de la izquierda. Bueno, pues, también se trata de que en esa ciudad podamos imaginar distintas situaciones en esos espacios públicos que queremos todos que sean más vividos, creo que estamos en un momento en el que las ciudades se han desarrollado para el coche, para el transporte privado y que ocupan mucho suelo, ocupan mucho suelo con los aparcamientos, ocupan mucho suelo con los desplazamientos y ya hay muchas ciudades que sí que se dedican a través de actividades de urbanismo táctico de recuperar ese espacio partiendo de la participación y de pedir cómo se pueden usar esos espacios de otra forma. En Logroño, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, hay un montón de ejemplos y bueno, también en el resto del mundo. Pero está claro que queremos una ciudad en la que el espacio público esté habitado, en la que nos podamos encontrar con los demás. Amparo ha dicho que hice la tesis sobre seguridad y diseño urbano, pero Jane Jacobs decía en los años 60 que la ciudad es mucho más segura si tenemos vigilancia de unos sobre los otros, o sea, en el momento en el que el control social se establece, las condiciones de seguridad o las sensaciones de seguridad aumentan. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que se puede uno permitir que esa seguridad sea privada. Pues sí, pero otra vez volvemos a lo mismo que a nivel planetario o incluso social estaría mejor que estuviese regulado de alguna manera autónoma. Esto lo conseguimos teniendo actividad en la calle, pero cada vez estamos aislando más esas actividades, cada vez las estamos separando más, el comercio se hace en el centro comercial, la residencia en barrios residenciales, entonces cada vez tenemos menos necesidad de salir a la calle a realizar actividades de socialización y ya no digamos más con el teléfono, internet, yo ya me conecto con la gente que no necesito salir a la calle, entonces parece que no es necesario, pero es que si no salimos a la calle y esa calle es segura, no la vamos a querer utilizar y si no la queremos utilizar, pues no tendremos la ciudad que nos gusta, o sea que al final es una pescadilla que se muerde la cola porque si no utilizamos la calle, no podremos… Te quería interrumpir, perdona Elena, porque yo creo que aquí hay dos momentos en el que podemos pensar en esa ciudad bella que nos ha retratado Fernando, esos edificios homogéneos, esa calle de París, imaginémonosla vacía, sin vida, sin locales comerciales, sin gente en la calle, yo creo que no estaríamos ante una ciudad bella, estaríamos ante una no ciudad, por supuesto, ante un escenario, ante un… Decorado, un decorado, entonces es un poco por eso hemos elegido estos tres temas porque esa reflexión de al final lo que ha dicho Elena, tenemos que pensar en los tres conceptos juntos, tienen que ir de la mano, la ciudad es complejidad y para que sea bella, viva y saludable se tienen que dar todo a la vez, todo lo que estamos un poco contando de manera desgranada, ¿no? Entonces, bueno, sin más… Irene utiliza un término que yo he utilizado antes y no he explicado lo que es, que es la complejidad urbana, que se refiere a que uno pueda vivir, trabajar, realizar el ocio en el mismo lugar y que la ciudad sea lo más compleja posible, lo más diversa posible en cuanto a situaciones económicas, distintas situaciones de edad, distintas… O sea, que sea lo más rica posible, que todo se pueda producir en tramos de calle casi, ¿no? Que no vayamos aislando esas funciones y que incluso las tipologías urbanas también nos permitan que eso se produzca. Yo les digo a mis alumnos, cuando hacemos el urbanismo y las normativas nos permiten hacer unas cosas u otras, llevamos también definiendo qué tipo de usuario va a tener esa parte de la ciudad, porque si permitimos hacer todo viviendas grandes, ¿no? como los unifamiliares de antes, pues probablemente los habitantes ya están definidos de antes. Si no generamos una ciudad que permita la riqueza de que haya pisos pequeños para que viva una sola persona, pisos grandes para que pueda vivir una familia con tres hijos, con cuatro hijos, hasta que sean muy mayores. Si nuestro urbanismo, si la arquitectura que construimos, pero desde lo que permite la normativa, no permite esa diversidad, por mucho que queramos que se produzca, los edificios ya estarán hechos y será muy complicado que esa diversidad se produzca o si no hay opción de poner trabajo o comercio en un barrio, es muy complicado que luego se produzcan esas interacciones del día y tendríamos que repensar las fórmulas, pero si desde el comienzo de la normativa y del diseño ya lo tenemos en cuenta, pues es más fácil que esas interacciones se den en la ciudad, ¿no? Bueno, aquí vemos otro ejemplo también de cómo se producen esas interacciones, los comercios con las zonas residenciales, es verdad que, pues lo que hemos dicho, luego hay que buscar la fórmula, ¿no? No a todo el mundo le gusta tener un bar debajo que genera ruido, bueno, pero tenemos que pensar también que quizás aporte esa vitalidad que si no, no tendríamos, o sea que, bueno, lo que habrá que regular son las franjas horarias en las que esas cosas se utilizan para que todo el mundo estemos contentos o de acuerdo o la mayoría de la gente con esas actividades que se pueden realizar, ¿no? Bueno, aquí un ejemplo, ¿no? Otra vez de ese urbanismo táctico, esa recuperación de lo que puede ser una calle llevada al tráfico rodado o dando la mayor importancia al tráfico rodado, ¿no? Y cómo, pues los peatones cuando necesitan ese espacio lo toman y enseguida le encuentran un uso, ¿no? Y una utilidad, sobre todo, cuando tenemos la masa crítica de esas personas alrededor, claro, pero para que de verdad queramos usar ese suelo tenemos que tener la posibilidad de que haya toda esa gente en ese lugar, ¿no? Bueno, hablábamos con Fernando también antes de estas imágenes y de la necesidad de que el urbanismo regule estas condiciones, ¿no? El urbanismo desde el ensanche cerrada ya tenía unas condiciones higiénicas en las que cuando se produjo la revolución industrial y se produjo la inmigración de las personas de los núcleos de los entornos rurales a la ciudad, empezaron a construir con autoconstrucción, sin regular, con unas calles muy estrechas, con unas condiciones higiénicas malas, con falta de salubridad, ventilación, iluminación y a partir de ahí surgieron los primeros, los inicios de las normativas urbanísticas, ¿no? para intentar conseguir que esas personas que vivían en un principio muy hacinadas y sin ninguna estructura pudiesen tener una regulación que asegurase que la manera en la que se ubican en la ciudad fuese la idónea, ¿no? Ahí estamos en que desde la revolución industrial hemos ido buscando distintos modelos que con unas u otras soluciones siempre han tenido sus pegas y nos hemos encontrado ahora en el 2023, ¿no? Heredando los nuevos desarrollos que a la vez van imitando los ensanches tradicionales de Cerdá, de Castro, estos que, también París, ¿no? Pero tenemos que buscar también esa forma de cómo meter la naturaleza o esos corredores verdes o esa ciudad más saludable o más verde entre todo este jaleo, ¿no? De gente viviendo, trabajando y disfrutando de la ciudad. Si me permites, Elena, estas fotos las saqué en la India y vamos, lo hago precisamente porque como ustedes pueden ver, nosotros decimos una cosa y al minuto la contraria. Sí, sí, claro. Pero es una manera de aprender también, ¿no? Y de reflexionar. Entonces, hablamos de que hace falta masa crítica, de que hace falta diversidad, más masa crítica y diversidad que aquí es imposible. Pero sin embargo es un completo desastre, ¿no? No sé cómo sacarán el cuarto coche de la fila esa que tienen, pero lo sacan. Curiosamente, estos indios son capaces de sacarlo, ¿no? Y, o sea, hasta cierto punto como todo, ¿no? Una cosa y su contraria. Y si pasas a la siguiente que creo es la... Esta la saqué en Tokio también porque esta es la típica foto de esto que se ve desde un dron o desde el aire, ¿no? Con estos pasos de cebra que son también diagonales, no solo rectos, ¿no? Y que dicen, joder, qué gente, qué maravilla, qué interacción, ¿no? Pero cuando uno saca la foto desde el nivel cero, ve que estos japonesitos son autómatas. Si ven, es que no se miran entre sí. Van como con orejeras, van como... ¿no? Entonces, se cruzan pero ni se miran, ¿no? Y hay gente, hay masa crítica, ¿no? Hay una economía brutal detrás, ¿no? Pero no hay una mirada cómplice, no hay un saludo, no hay una interacción en absoluto, ¿no? Luego esto que decimos de la complejidad, ¿no? De la vitalidad que puede haber detrás de muchas actividades económicas que tienen lugar al mismo tiempo, en el mismo espacio, falla si no hay esa convivencia, si no hay esa complicidad, si no hay ese encontrarse con alguien o por lo menos mirarse, ¿no? Aunque uno a uno no se conozca, porque realmente la sensación que uno tiene ahí es decir, estoy más solo que la una, ¿no? Aunque haya miles de personas alrededor. Bueno, y esto, pues otro tanto de lo mismo, Barrios residenciales, bueno, quizás sea muy exagerado pero que los tenemos también en nuestro país, en nuestros territorios, carreteras, ¿no? Que conectan puntos muy alejados y ciudades dormitorio donde, pues eso, la gente es verdad que tiene su residencia pero tiene que desplazarse para hacer el resto de actividades del día, ¿no? Yo aquí traía un ejemplo de cómo se puede volver a utilizar ese espacio de manzana pero quizás buscando distintas maneras de utilizarlo con respecto a lo que tenemos en la cabeza de ensanchas tradicionales de bloques de manzanas de viviendas en las que se pueden producir interacciones con lo que pasa dentro de la manzana, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con Irene de los nuevos desarrollos que se producen en Vitoria que también son muy parecidos a los que se producen en Madrid en los que los edificios van al borde de la manzana y tienen un espacio interior ajardinado que muchas veces pues no tiene un uso desde luego no tiene la riqueza que tiene el espacio exterior pero a la vez como tenemos un espacio interior ajardinado tampoco tenemos la necesidad de usar el espacio ajardinado exterior porque estamos multiplicando esos espacios verdes Bueno, pues hay distintas maneras de utilizar ese espacio interior que sea casi que compartido con los bajos comerciales y que puedan utilizar parte de ese ajardinamiento del espacio interior de la manzana y que sea útil durante determinadas horas del día en Barcelona también se están recuperando los interiores del ensanche cerda con distintos equipamientos guarderías espacios para la administración que permiten ese acceso al patio interior de manzana y que luego a ciertas horas pues se cierran y ya permiten a los vecinos descansar y son un espacio un poco más privado que si estás a frente de calle pero sí que tiene su uso también durante el día y también esos espacios pues nos permiten esa continuidad de la planta baja con lo que pasa en el interior de manzana y luego pues también quería hablar de lo que se puede producir en el bloque del edificio que podemos también pensar que uno quiere vivir en un unifamiliar pero por qué no se va a poder producir el unifamiliar en las últimas plantas del edificio de pisos o por qué no va a poder disfrutar de un jardín la planta baja pero la segunda ser un piso pequeño o sea que tenemos que buscar también que nuestros edificios sean lo más ricos posibles para que puedan tener esta esta mezcla de personas que pueden habitar estos espacios y que todos puedan disfrutar también de un espacio exterior que muchas veces lo queremos un balcón una terraza un jardincito un no sé qué incluso aunque estemos en distintas alturas y con eso podríamos ir también teniendo una mezcla de tipologías o de cosas que van pasando en cada una de las manzanas mezclando distintos tipos yo en mi tesis me fui dando cuenta yo analicé diez tejidos nuevos desarrollos de Madrid y las operaciones que se realizan en estos nuevos desarrollos que estoy hablando el otro día con Irene supongo que aquí pasa parecido hay líneas de fachada de la manzana que no tienen entradas a portal que sí que pasan los ensanches tradicionales que pasan en el ensanche de Vitoria tú das la vuelta a la manzana y está el número 2 el 4 el 6 el 8 y son distintos y cada uno tiene esos vecinos que salen a la calle los nuevos desarrollos que estamos produciendo son un bloque residencial en el que los portales dan al interior a ese interior jardín y luego solo se sale por un punto y los coches también solo salen por un punto pues hay calles en las que no hay ningún portal en esa fachada pero ni en la manzana siguiente también coincide que no hay ninguna salida en la manzana siguiente tampoco hay ninguna entonces si además no tiene comercios ¿qué necesidad tenemos de pasar por esa calle? pues ninguna porque además no hay interacción entre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera o sea solo las ventanas y como todos trabajamos a las mismas horas nos levantamos a las mismas horas nos volvemos a casa a las mismas horas pues ni siquiera las ventanas hacen esa forma de interacción entonces haciendo o combinando esas manzanas con distintas operaciones residenciales multiplicaríamos también esos puntos de contacto y también la interacción con lo que pasa en la ciudad y así las calles quizás algunas de ellas podrían tener más actividad y bueno esta imagen es que me resulta muy graciosa porque esto es un bloque de estos que hablaba Fernando antes del producto del movimiento moderno en el que los edificios para hacer digamos más económicas las construcciones y poderlo hacer más rápido en menos tiempo con menos suelo a partir de los años 40 lo que se construía en el suelo a baja altura en unas unifamiliares tuvieron la idea de bueno si esto lo construyo lo pongo todo en vertical libero el suelo es más barato pongo a todo el mundo en un bloque y tengo un montón de espacio verde alrededor ¿no? pues esta imagen es como el hombre que está viviendo en su bloque ahí separado de todo el resto de funciones porque al final para llegar al siguiente bloque pues tiene mucha distancia ¿no? y frente a eso la riqueza que puede producir primero estética o la multiplicidad de situaciones la capacidad que tiene también de poder introducir naturaleza y la multiplicidad de actividades que se pueden producir en la imagen de la derecha ¿no? y yo creo que esta es la última y doy paso a Irene perdón que me ha alargado igual mucho gracias Elena ¿sí? no, no, no soy yo este ¿no? sí bueno pero ves ahora si te pones a mí no sé ah, vale, vale no, me pongo aquí bueno bueno y llegamos a la tercera pata esto realmente teníamos que haber ido un poco más pausados porque se supone que teníamos que dar pie a un poco a comentarios entonces igual antes de continuar sí que me gustaría si alguno quiere ya interactuar o preguntar alguna cosa hemos visto contrastes y contradicciones hemos visto la ciudad compleja y por lo tanto ha sido inevitable que tanto Fernando como Elena hayan hablado de lo mismo pero de manera diferente o sea porque al final digamos que tenemos aquí a ver si se da más atrás un resultado ¿no? que podría según las descripciones de Fernando rápidamente podían darnos lugar a la ciudad bella es homogéneo continuo le faltan detalles que ha comentado Fernando no tiene la cornisa diferenciada no tiene el soportal evidentemente le faltan aspectos pero es ordenado es homogéneo frente a lo que Elena ha acabado contándonos cuanto más compleja sea esa manzana cuantas más cosas ocurran a nivel arquitectónico más posibilidades tendremos de alojar diversidad diferentes gente gente trabajando gente viviendo diferentes tipos de familia locales comerciales y por lo tanto tenemos una ciudad ya que no es homogénea ¿no? esto realmente pues es un bonito debate por otro lado nuestro ensanche del siglo XIX tiene dentro dentro de esa homogeneidad que le confiere el urbanismo por las proporciones la escala la proporción de la calle sin embargo tiene esa diversidad y esa riqueza ¿no? que de alguna manera nos está Elena enseñando en esa diapositiva es muy difícil medir qué parámetros ¿no? pueden funcionar por lo que decíamos antes por la complejidad y porque hay que tener muchísimas cosas en cuenta cuando se piensa una ciudad pero tenemos ahí nuestra ciudad y también ahora es un poco reivindicar y volver un poco al título ya no vamos a tener tanta oportunidad de hacer ciudades o sea ahora tenemos que hacer que nuestras propias ciudades sean más habitables más saludables ¿no? cómo reconvertir nuestro ensanche nuestros nuevos barrios incluso nuestros barrios del movimiento producto del movimiento moderno que tenemos muchos también bloques rodeados de aparcamientos que en su día se pensaron como bloques rodeados de jardines entonces cómo reconvertirlos ¿no? en una ciudad bella en una ciudad viva vital viva y la parte que me toca para terminar un poco pues la ciudad saludable todas estas ciudades todo esto que hemos hablado y con el paso del tiempo y por el momento en el que nos encontramos es una ciudad que ya sea bella o vital ha perdido una cosa muy importante se ha desacoplado de su territorio digamos que se ha olvidado en el sitio donde se encuentra o sea ya las funciones que acometemos que son vitales para nosotros que forman parte de nuestra supervivencia pues el alimentarnos el beber agua el deshacernos de nuestros desechos son funciones que siempre nos las ha dado la ciudad nosotros vivimos en la ciudad y ya está y ya voy al supermercado yo tengo abro grifo siempre nos la ha dado la ciudad y no digamos la basura pero la ciudad siempre ha dependido de su territorio de nuestra naturaleza de nuestro espacio vital que está más allá de la ciudad ha dependido de ese territorio para hacer todas esas funciones y ahora pues ya hemos visto algunos problemas que han surgido y es verdad y estoy de acuerdo con Fernando la ciudad es nuestro gran invento o sea no cabe duda llevamos inventándola reinventándola mejorándola empeorándola todo pero ahora tenemos un nuevo gran reto que es acoplarnos otra vez con ese territorio y para eso necesitamos también visualizar otro tipo de belleza visualizar otro tipo de vitalidad y no sé ponernos de acuerdo para empezar a mirarla de otra manera eso es un poco lo que os quería yo contar con esta última pata la ciudad saludable la ciudad y la naturaleza la ciudad y su territorio ¿cómo volvemos la mirada? esta es una imagen muy bonita que eligió Fernando del barrio de Fuencaral de Madrid estos son ese bloque que hemos visto de viviendas homogéneo pero con una riqueza tremenda desde el punto de vista de la naturaleza porque sin más sus habitantes tienen lo han llenado de macetas han dejado que la vegetación les invada si yo nos estuviera diciendo dónde es esta imagen podríamos estar pensando es una ciudad abandonada aquí hubo una guerra se abandonó imágenes de Chernóbil podríamos incluso pensar ¿no? se abandonó la película de Stalker se abandonó y la vegetación la naturaleza tuvo la oportunidad de recuperar su espacio ¿no? y sin embargo no es así es estamos si nos acercamos vemos que están las macetas cuidadas de alguna manera y que hay alguien que ha entendido que en esta imagen vive mejor ha entendido que a pesar del desorden que está generando esta naturaleza en esa arquitectura limpia y homogénea este desorden le está haciendo vivir mejor porque se sentará en su terraza y aunque está en una ciudad compleja con muchos vecinos alrededor la vegetación le está aislando habrá unos sonidos asociados con una biodiversidad unos pajaritos digamos que de alguna manera le está dando esa sensación del sueño de la imagen anterior y pero ¿qué nos pasa? que es difícil que entendamos una ciudad donde nuestros parques y nuestros jardines se conviertan en este espacio desordenado o sea nosotros estamos acostumbrados a que nuestros parques tengan el césped bien cortadito con su consumo energético y su consumo de agua y estamos acostumbrados a que las flores de temporada se cambien cada temporada siempre igual entonces estamos acostumbrados a una naturaleza que no es naturaleza es artificio es algo bonito que nos acompaña para creernos que vivimos en relación con esa naturaleza es algo más y yo con esto ya terminaría mi charla realmente poco más tengo que decir pero bueno claro ejemplos de esos ensanches que hemos visto todos regulares y los tenemos en los que ya se introducían los corredores ecológicos los conectores los bulevares los bulevares históricos ya existían ¿no? ahora volvemos una vez más a hablar de la necesidad de introducir corredores ecológicos en nuestras ciudades conectores verdes itinerarios de frescor que nos permitan caminar por nuestras ciudades a través de espacios que minimicen el efecto isla de calor ¿no? que está produciendo ahora el cambio climático entonces esto ya existía en nuestros ensanches no lo perdamos ¿no? de alguna manera bueno esta imagen que tiene su punto cómico y muy triste también es más una imagen artística ¿no? pero como muchas veces entendemos eso introducir la naturaleza en la ciudad esto son unas cajas nido pero de qué manera o sea esto es un artificio en el que hemos perdido el entendimiento de que el pájaro necesita de un ecosistema para vivir y que ese ecosistema se llama árbol algo tan sencillo pero muchas veces nos olvidamos una vez más en los ensanches en las manzanas tradicionales que se han ido colmatando pues tenemos un ejemplo muy bonito en Madrid está muchos de vosotros si habéis estado en Madrid habéis pasado por esta preciosidad pero seguro que no os habéis dado cuenta está en Arguelles y lo que digamos la característica que diferencia al resto de manzanas de ese ensanche es que está abierta no ha sido colmatada y han seguido manteniendo el jardín con el que el arquitecto lo pensó Cerda también Cerda pensó todas sus manzanas así lo que pasa que las fuimos colmatando por el éxito murió de éxito en ese sentido pero aquí bueno por alguna extraña circunstancia los vecinos han mantenido esta tipología se puede convivir con una naturaleza frondosa directamente desde nuestros balcones en nuestros propios ensanches aquí no me voy a entretener porque esto hemos hablado de cómo de los ensanches pasamos al movimiento moderno con ese bloque aislado entre parques que sí que es verdad que tenemos mucho en nuestras ciudades de esto el problema aquí muchas veces viene porque lo que nos ayuda el urbanismo lo que nos define el urbanismo básicamente es el límite entre el espacio privado y el espacio público cuando eso está muy claro las cosas más o menos funcionan porque sabemos las reglas de cada tipo de espacio cuando vino el movimiento moderno cuando se introdujo en nuestras ciudades los bloques aislados entre verde empezó a haber un conflicto porque no se entendía bien ese verde a quién le pertenecía mantener de quién era quién lo mantenía más o menos en Vitoria sí que entendemos que es un espacio público puedes atravesarlo pero en otras ciudades ha creado muchos conflictos entonces de repente lo que era un espacio de naturaleza para relacionarnos con ella se convertían en espacios de conflicto que competían con otros parques y que no sabían muy bien cómo usarlos bueno ahora por ejemplo una de las de las cuestiones que a mí me gusta trabajar en esto para empezar pues claro reflexionar sobre el papel del automóvil en estos espacios Fernando tiene toda la razón en Vitoria se han convertido en bloques rodeados de coches pero tenemos si pensamos en esa naturaleza más allá en lo que he comentado al principio en ese papel metabólico en ese autoabastecimiento que necesitamos o el abastecimiento de cosas que necesitamos acercarnos pues igual podemos pensar que por qué no esos espacios puedan acoger unos huertos urbanos ya tenemos huertos urbanos en Vitoria no es ninguna novedad o sea digamos ya podemos empezar a pensar cómo podemos recoger el agua de lluvia en vez de meterla en nuestras canalizaciones de saneamiento pues igual podemos crear unos estanques hay unos procesos naturales que tenemos ahí que están ahí para trabajarnos para aportarnos unos beneficios y que si los visualizamos y somos conscientes de cómo trabajan nos vamos a poder beneficiar mejor de alguna manera esta es otra de esas imágenes volviendo otra vez a la imagen que ponía Elena de la vivienda unifamiliar aislada esta sí que es una ciudad abandonada aquí sí que estamos en ese proceso ¿no? de qué pasaría frente a la otra imagen que parecía una ciudad abandonada y no lo era era una ciudad llena de vida y de complejidad aquí en Detroit en este caso esta es una imagen ¿no Fernando? no me equivoco es una ciudad verde eso nadie lo niega pero volvemos a lo mismo nos volvemos a contradecir esto que decimos que es fantástico ojo porque si no se hace bien se acaba así y ahí nadie quiere vivir porque es peligroso porque no hay quien lo mantenga porque realmente ese verde es más dañino que otra cosa entonces bueno no es ciudad no es ciudad bueno y sí que quería ir terminando recuperando imágenes nuestras ¿no? a mí esta imagen me encanta por eso la pongo tenemos en el depósito de aguas unos huertos ¿no? el corazón de nuestra ciudad tenemos nuestra función básica de la naturaleza nuestro autoabastecimiento bien igual es muy complicado pensar que las ciudades tengan que autoabastecerse con su territorio próximo pero tenemos que recuperar estas funciones y visualizarlas en la ciudad Vitoria ya tenemos huertos urbanos huertos urbanos huertos de ocio pero hay que ir un poquito más allá y tenemos el reto también de saltar toda nuestra llanada amarilla y pensar qué papel podría tener para la ciudad la ciudad tiene que volver un poco a encontrar ese diálogo con su territorio y aquí tenemos esta imagen que a mí me encantaría volverla a recuperar no puede ser que el depósito de aguas tengamos esa cubierta sin nada encima hay que aprovecharla aprovecho a reivindicarlo la avenida la avenida es una gran operación desde mi punto de vista más allá de estético que también la avenida todos sabemos que necesitaba una reforma pues era ya un espacio obsoleto donde predominaba a pesar de su boulevard predominaba el automóvil clarísimamente esto ha conseguido que esta calle sea mucho más vital o sea todas las terrazas que teníamos ahí ahora es que están llenas el cambio climático en Vitoria además ha favorecido que en octubre por la noche las sigamos teniendo llenas pero es algo más aquí vale tenemos una recuperación de un arroyo probablemente no esté exactamente el arroyo donde estuvo eso ya es imposible una vez que hemos encauzado a nuestros ríos que los hemos derivado a la red de saneamiento que los hemos matado no podemos recuperar un arroyo truchero pero podemos recuperar muchas otras funciones que este espacio natural hace para la ciudad en este caso estamos recuperando las escorrentías de pluviales y ya no las tenemos que meter en el saneamiento estamos recuperando funciones que la naturaleza hace que esta ciudad funcione mucho mejor y además nos está dando un espacio bien agradable y bien bonito una vez más esa mezcla de ciudad bella ahora mismo nos la está dando en esta calle nos la está aportando parte de esa belleza la naturaleza y además también está generando mayor vitalidad o sea va todo de la mano y ya bueno terminando también una reflexión más sobre nuestro anillo verde y sobre nuestro borde y nuestra relación con el con el territorio yo me gusta siempre poner esos esquemitas pequeños ahí grises de Patrick Guedes que es la ciudad en flor Patrick Guedes por volver al pasado terminamos volviendo al pasado fue pues uno de estos sin ser arquitecto ni urbanista era geógrafo estudioso y fueron de estas personas utópicas que les llamaban que después de la ciudad industrial de la revolución industrial se necesitaba pensar de una manera más saludable las ciudades estuvieron los higienistas estuvieron aparecieron los ensanches fue un gran momento para el gran invento de la ciudad y muchos pensaron en cómo volver a recuperar esta relación de la ciudad con su territorio bueno pues Patrick Guedes sin más ideó algo muy sencillo y que Copenhague lo copió y lo llevó a cabo con el finger plan de los años 40 que es la ciudad en flor no crezcamos como mancha de aceite ocupando en continuo todo el territorio hagámoslo como si fuéramos una estrella o una flor de tal forma que siempre tengamos según vayamos creciendo y la ciudad se vaya extendiendo siempre tenga contacto con la naturaleza Vitoria tiene todavía esa oportunidad a pesar de tener un anillo verde que parece que es un poco todo lo contrario un anillo es como algo que no es en estrella pero sin embargo tenemos un sur muy poderoso en nuestra relación con el territorio que nos permite tener esa continuidad directa que permite que esos ríos que hasta ahora fueron entubados y metidos en la red de saneamiento pues que los tratemos con otra mirada y ya estamos trabajando en ello entonces bueno venía un poquito a hablar de la importancia y como Vitoria ha trabajado mucho en este reacoplamiento digamos ciudad-territorio en esta mirada en esta relación pero no lo perdamos de vista y seguimos avanzando en ello y ya para terminar pues ya que ha empezado Fernando igual te doy el micrófono gracias bueno como les he dicho antes aquí también se trataba de tener un poco de espíritu crítico y de que ustedes mismos opinen son tres fotos de Vitoria tres calles fácilmente reconocibles de Vitoria tres calles curiosamente paralelas y tres calles que han supuesto una frontera cada una en su momento en esta ciudad y tres calles pues que han perdido su belleza que han perdido su vitalidad y que la verdad no sé si son muy saludables bueno ya se lo dejo a ustedes ¿no? si el urbanismo de la calle o la Gible acaba siendo eso es una foto muy divertida por la que somos famosos en una página web que si quieren mirar es famosísima y estupenda una acción rotonda donde se ven todas las barbaridades que se van haciendo a lo largo y ancho de este país y una de ellas es esta esa maraña de pinturas donde ahí hay una persona no sé si la ven pero que está intentando pasar está justo en la junta pero no pasa ni por el paso veatones porque es que ni lo ve eso es la calle o la Gible eso es la calle o la Gible con el antiguo resbaladero yo creo que todos ustedes lo conocen vamos los antiguos juzgados están ahí y ya está o sea el caos de pinturas que hay ahí desde luego el que lo entienda que me lo explique la otra desde luego es General Alaba General Alaba perdió toda su vida General Alaba se ha vaciado se ha llenado de autobuses y de tranvías pero de gente es la pregunta perdón la que es General Alaba y la otra la calle Alaba la calle Sur o sea el 20 pero pero es curioso porque son tres calles que además son paralelas y que siempre han definido como una especie de frontera dentro de la ciudad y que sistemáticamente nos hemos ido cargando curiosamente bueno alguien piensa que han ido mejorando pero las fotos están hechas un poco aposta para decir lo contrario por lo menos para crear cierta cierto comentario al respecto pero bueno son tres imágenes reales de nuestra propia ciudad en la que vemos y nos podemos preguntar si realmente queda algo de belleza queda algo de vida o queda algo de salubridad de la que teníamos y esta es nuestra aportación así que ahora es su turno Sí Buenas tardes me ha gustado mucho la charla y yo venía con alguna idea preconcebida pero da por muchas cuestiones voy a plantear tres al hilo de lo que has dicho todas hacen una urbana compatible con la flora la tenemos en Vitoria Chagorrichu y toda la zona de las torres de la Zalbide termina siendo sombría oscura e insegura ha habido muchos bajos de portales que ha habido que cerrarlos Vista así me parece muy bonito pero si no entra luz no entra seguridad segundo la arquitectura de por sí y lo vemos ahí es muy contradictoria nosotros mismos hoy hemos paseado por la calle La Ilíada que es la continuación de la calle Florida se está haciendo una arquitectura vacía nos quejamos del centro de Vitoria en Sánchez se está vaciando digo vacía porque hay vacías cientos y cientos de lonjas que nunca van a ser ocupables ni habitables ni nada se podía poner un piso desde altura de un metro o sería feo pero poner garajes aparcamientos algo esas calles son tremendas avenidas y luego otro tema que a mí siempre me ha preocupado es que hemos hecho con la calle Dato ha desaparecido la hemos tapado hemos puesto unos árboles que no van a acorde ni con Vitoria ni con el paisaje y cuando podan la calle a pesar de muchos que se quejan encima es cuando reconoces lo que era la calle Dato sin más tres cuestiones pero podía poner 33 pero esos parques combinados con la flora y tal otro tema la salida de Vitoria hacia Bilbao la avenida Foronda ahí se ha solido probar poniendo lo que se llaman jardines americanos es decir dejar crecer la hierba yo cuando paso por ahí cuando están así me acuerdo de Versalles es la antítesis prefiero ver Versalles los jardines cortaditos que ver eso que es un y con perdón de la expresión un auténtico mierdero porque toda la zona esa de la China y demás es que es una imagen de entrada de Vitoria pésima o se pone un cartel al visitante perdone usted que está viendo un jardín americano a ver cuando lo podamos o es que eso va a ser tremendo o sea por eso digo que es muy contradictorio todo bueno me animo a contestar me animo a contestar por la última que no es poco complicada si efectivamente tenemos que aprender a mirar la naturaleza de otra manera pero también tenemos los diseñadores que aprender a diseñar esa naturaleza de otra manera de tal forma que podamos entender que el paisaje que dices americano que podríamos llamar el paisaje biodiverso o el paisaje más naturalizado o más salvaje más silvestre realmente está cumpliendo unas funciones fundamentales también en la ciudad pero sí que es verdad que se pueden diseñar las cosas para que el ciudadano lo entendamos y podamos convivir con ese tipo de vegetación no voy a decirte que no pero sí que hay ejemplos pues en ciudades que efectivamente han tenido que poner un cartelito de no pone perdón pero sí que pone pues pradera polinizadora aquí estamos atrayendo abejas mariposas ejercen esta función etcétera entonces sí efectivamente es la imagen que he puesto al principio o sea esa sensación que muchas veces la naturaleza nos puede dar de desorden de ciudad no bella frente al orden que nos da la arquitectura yo creo que es cierto el ser humano nos encontramos más cómodos ante espacios ordenados o sea yo misma me acuerdo un viaje a Inglaterra donde tienes todas esas colinas perfectas todas iguales no hay ningún pico alto que desentone todas cortaditas por las ovejas y de repente notaba una paz o sea a mí me encanta ir al monte pero de repente sí que sentía una paz diferente digo pues es verdad hay una armonía hay un orden hay una previsión hay algo previsible y entonces me encuentro ahí eso es cierto y es verdad que es así por eso también hemos inventado la ciudad y la ciudad realmente en un primer momento nos la inventamos para separarnos de la naturaleza como bien ha dicho Fernando pero creo que tenemos que aceptar otro tipo de naturaleza en nuestras ciudades porque necesitamos que trabaje para nosotros necesitamos que vuelva digamos que volvamos a encontrar una sintonía para que digamos beneficiarnos un poco de sus servicios lo que llaman ahora los servicios ecosistémicos entonces bueno pues todo tiene que tener un lugar en la ciudad estoy de acuerdo pero a mí me gusta mucho la salida de Foronda y me alegro mucho que se esté trabajando en ese tipo de jardinería porque imagínese el gasto que supondría que supone cortar eso con corta césped con energía fósil y el riego que supone eso vale Vitoria porque Vitoria hasta ahora llovía y más o menos ese coste lo podríamos asumir pero imagínese eso en Zaragoza o en Lérida en Madrid ¿no? entonces también tenemos que acostumbrarnos a que a partir de ahora con el cambio climático la naturaleza no va a ser verde va a ser amarilla y la clorofila va a ser algo que tendremos que ir a Finlandia a disfrutarla entonces bueno también yo creo que eso como nuestro paisaje va a ir cambiando también es algo que tenemos que ir haciéndonos a la idea que antes agostaba en agosto y ahora agosta en mayo junio julio y ya con esto se me ha olvidado el resto de preguntas me vas a perdonar la calle data la calle data venga Fernando bueno yo quiero decirle Ignacio también que es que las entradas de Vitoria en general son bastante feas y no es solo por la naturaleza es más bien por nuestra culpa porque vamos la entrada tanto por Salburga como por Zabalgana se las trae entonces y es cuestión de que aquí es un desastre de edificios de bloques de colores es el zoológico que hemos visto antes entonces quizá lo mejor que tiene son la naturaleza aunque sea un poco salvaje o sea yo diría casi a la contraria menos mal que el verde a veces tapa la arquitectura pero no pero no 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 Vitoria no tiene eso muy la calle totalmente de acuerdo si las magnolias grandifloras no pegan en este clima no más ni es un árbol perfecto es tan perfecto que es soso y que tapa todo realmente y que además crece mucho y como está en un sitio tan protegido como la calle de datos se siente cómodo y son gigantes porque si ves los de José Arvina de Tego y con Estudio son canijos y enanos porque pasan un frío de narices y ahí no se sienten a gusto entonces pues sí probablemente no sea la elección correcta de la especie adecuada para ese lugar pero vamos yo sí que creo que la calle de datos se puede acompañar con una serie de árboles que igual podrían ser pues con copa menos grande o con un crecimiento más limitado o otro tipo de árboles que podían incluso magnificar el ritmo que tiene la calle de datos en muchos tramos con sus arcos y su composición de fachada etcétera etcétera entonces bueno tampoco le favorece nada el pavimento que tiene ni el mobiliario urbano o sea por eso te digo que al final la naturaleza casi es el menos malo de los males que tiene hay cosas que son realmente terroríficas y por no hablar después ya de las papeleras las farolas el semazo los volardos el sinfín de cacharros que yo no sé quién los pone y llena toda la ciudad que es que te tropiezas constantemente con todo entonces es una gincana de obstáculos que a mí personalmente me molestan más que cualquier árbol entonces yo creo que va bien la línea de crítica pero yo haría una jerarquía casi es decir cuál es el peor de nuestros enemigos y yo creo que hay una lista gorda antes que la de los árboles Sí, yo agradezco mucho esta última foto que habéis situado porque estas tres fotos realmente son muy expresivas muy muy expresivas yo ayer mismo cruzaba entre los dos pasos de cebra y un coche paró mucho antes porque veía que yo no sabía ni dónde estaba ayer mismo me pasó y se le podría añadir las dos paralelas la calle Florida y la calle Manuel Iradier sí, soy yo porque realmente es que no sé no puedo callarme porque tenemos que sufrir una ciudad que está así pensada está muy bien restringir al coche para que haya lugares peatonales pero de las cinco calles estas tres más las dos que he mencionado todas se han convertido en insufribles las que hemos restringido al coche y las que no porque claro la calle Florida y la calle Manuel Iradier es coches 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 también son insufribles y entonces algo estamos haciendo mal pero yo diría a mí cuando se habla de que Vítoré es una ciudad verde y hemos levantado todas las calles para construir un tranvía y un y un bay yo digo pero eso es sostenible porque yo he estado en Lausana en Suiza o en cualquier otra ciudad donde había trolebuses que son urbanos como los de Vitoria que tenían un motor eléctrico y unos cables como los del tranvía y el día que quieres cambiar el trazado del autobús no tienes más que cambiar unos cables que se afea un poco la ciudad por los cables bueno pero 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 lo que se ha hecho y claro la historia es el gasto que ha tenido y no se ha solucionado el problema ¿por qué en la calle Florida Immanuel y Dadier está lleno de coches? porque la gente sigue necesitando el coche para ir a Jundiz porque el tranvía no lleva Jundiz y el bay tampoco y la gente donde trabaja es en Jundiz y son cuestiones que pero que nos va a tener que nos va a tocar sufrir muchísimos años muchísimos años porque la gente necesita el coche para ir a Jundiz porque si va en autobús pierde una hora ¿no? o pretender que vayamos en bicicleta a Gamarra pues me parece muy bien pero el que trabaja a las 8 de la mañana puede pero el que trabaja a las 5 de la mañana o sale de trabajar a las 5 de la mañana necesita el coche o en invierno ¿no? yo voy en bici a todos los lados que conste y el coche que me he comprado pero es que son cosas que vamos a tener que sufrir irremediablemente y luego además el bay tampoco conecta con donde se pretende soterrar el tren es decir tampoco va a conectar con la parada de tren entonces ¿qué sentido tiene que además la estación está en otro lugar? bueno lo siento son cosas que tengo en la cabeza vienen a quitarme el micro pero pero es que no puedo menos de decirlas porque si pensar yo pienso en los cubanos ¿no? que tienen unas carrocerías antiguas de coches y les cambian los motores si no pudiéramos haber hecho eso y haber metido un motor eléctrico en y no lo sé no lo sé es que quiero ser muy radical en la respuesta y no quiero que se me vaya que se te dejo hablar luego yo me olvido lo que quería responder tenemos que quitar los coches es que no nos queda otro remedio es que tenemos que quitarlos de nuestras ciudades el coche tiene que ser la excepción el coche tiene que ser la excepción para el que no puede ir en bici porque tiene un accidente porque es una persona mayor porque tiene que ir al médico o porque trabaja a las 5 de la mañana pero tiene que ser la excepción o tenga otro medio pero se ha restringido el coche en 3 calles para priorizar el transporte público que no funciona porque no nos lleva a donde necesitamos el coche sigue necesitándose se han destrozado 3 calles pero es que por las que va el coche también están destrozadas porque todos los coches pasan por ahí es decir 5 calles que se han destrozado y no hemos solucionado el problema y se ha gastado mucho dinero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir es una aberración absoluta que el tranvía pasará por General Álava va a pasar ahora por Adriano Sesto está concebido porque hay intereses económicos de todo tipo detrás y sigo insistiendo que es la mayor aberración esa calle estoy de acuerdo estoy de acuerdo con vosotros por supuesto a ver me habían solicitado el micrófono aquí sí había pedido aquí antes perdón buenas tardes yo me voy a no voy a fijar tanto en mi teoría como en en la generidad del asunto yo entiendo que es un tema muy complejo yo entiendo que reconvertir una ciudad ya hecha para hacerla bella viva y saludable es dificilísimo que es una tarea incomparable pero yo me voy a fijar más en los principios estáis hablando del urbanismo la ciudad pero os estáis olvidando de la ordenación del territorio que es básico y que es primera premisa antes que el urbanismo creo o por lo menos a la vez segundo lugar las ciudades bellas todos los ejemplos que han expuesto son bellísimas pero todas ellas surgen en un momento económico en el que no había como ha sucedido en España y en todo el mundo un crecimiento económico velocísimo que no daba tiempo a las ciudades a estar preparadas porque el urbanismo y la ordenación del territorio y las políticas siempre van detrás primero va la gente que se desparaza que busca un medio de vida mejor y luego vamos corriendo todos a intentar solucionar algo tampoco se ha hablado de la especulación del uso del suelo de los arquitectos yo sé porque en mi familia ya uno ha habido uno que pretende hacerlo mejor pero luego viene el contratista el contratista tiene que rentabilizar el suelo que ha comprado que las casas cuando antes mejor los materiales que parezcan pero que no sean el precio que sea pero que no parezca y aquí vienen los problemas el tráfico luego todos esos ejemplos que habéis puesto en Cerda en París preciosos pero ahí es que el crecimiento era moderado daba tiempo a tener ciudad antes de que viniera la gente no sé si es un tema muy complejo y luego los coches estoy totalmente de acuerdo si queremos tener una ciudad saludable os falta una palabra pero la habéis dicho todos sociabilidad la ciudad es relación con la gente es ver la cara del vecino ya en las comunidades de vecinos solo nos relacionamos con los vecinos en las reuniones de vecinos cuando vamos y si queremos tener una ciudad saludable bella viva pues el coche tenemos que hacer como en Tokio en Tokio el ayuntamiento no concede el permiso de circulación si el propietario no tiene plaza de aparcamiento por eso cuando tú pasas por Tokio no hay un solo coche en la calle aparcado las calles bueno otra cosa es como dice Fernando otra cosa es en los pasos de peatones como la famosa ese pedazo de peatones que dura un minuto y medio y tal pues efectivamente es que los japoneses es que son autómatas pero eso no pasa allá en España en España nos miraríamos la cara y ver las mujeres y los hombres miraríamos qué traje lleva este qué guapa es aquella mira que que joy como envejecido eso va con el carácter no va con bueno es un tema muy complejo nada más son reflexiones muy amplias muchas gracias bueno se oye se oye se oye vale vale bueno me gusta enhorabuena por la intervención de los tres y bueno me gustaría hacer una reflexión antes de hablar de Vitoria creo que que las ciudades los componentes principales que tienen el principal componente es el componente humano evidentemente pero luego tiene tres componentes que son las calles las plazas y la arquitectura me voy a quedar en el segundo que son las plazas el origen de la ciudad es el ágora griega la plaza romana las plazas del renacimiento luego llegan las plazas de la ilustración con Vitoria Bilbao San Sebastián etcétera creo que un elemento importantísimo es la plaza como lugar de encuentro lugar de intercambio de conocimiento lugar del mercado siempre ha sido esa tradición y ahora voy a Vitoria Vitoria tiene unas plazas excepcionales que es en Blanca la plaza España la plaza Fueros etcétera y en estos ensanches en estos desarrollos urbanos de Salburó y Zabalgana nos hemos olvidado hemos dejado de dar ese valor al espacio público que es la plaza entonces creo que en el futuro de nuestra ciudad aparte de todas las cosas que habéis comentado hay que virar un poco para crear estas plazas estas nuevas plazas donde la gente se encuentre es curioso paseando por la ciudad que la gente los inmigrantes que han venido participan mucho se reúnen en esas plazas hay un ambiente de ciudad de ciudadanos y creo que tenemos que aportar como componente físico unas nuevas plazas que creen esos centros de atracción o de comercio en Salburó y Zabalgana sin más yo quería hablar bueno has comentado tú que la ciudad no es para el coche hay que eliminar el coche para mí eso es por así decirlo un buenismo verde y es lo que ha pasado en Vitoria Vitoria hoy en día tiene más zonas peatonales más zonas verdes más urbanos y nos la hemos cargado porque no tiene gente hemos hecho unos barrios nuevos donde vive todo el mundo dos generaciones han ido a vivir allí 50.000 personas todas con plazas de aparcamiento todas con grandes superficies todas con centros comerciales y hemos levantado una muralla para que esas personas no vengan al centro en Vitoria así como en Pamplona Logroño Bilbao San Sebastián se han creado parkings para albergar toda esa gente más el turismo que venía en Vitoria no en Vitoria parece que construyó un parking era meter la bicha entonces lo que hemos construido es una ciudad más armoniosa más verde pero muerta entonces lo que habría que plantearse realmente es yo creo que hay un error en el pensar que tenemos que atraer a la gente que vive en los barrios nuevos para que acceda en bici o con transporte público y eso es un error la gente va a utilizar el coche porque lo tiene en la puerta de casa y lo que tenemos que plantearnos es que tenemos que conseguir que esa gente en vez de ir a los centros comerciales sucesivamente uno tras otro venga al centro de la ciudad deje el coche ahí y haga su vida o su día o su media jornada en Vitoria o sea en el centro porque ya a mí la persona que vive en el extra radio y hace su vida en coche sale va a la fábrica vuelve pasando por el centro comercial y vuelve a su garaje me da igual que viva en un salburua que en Miranda no hace ciudad y otro tema que yo cuando suelo oiros a los arquitectos siempre insistís en el tema de la peatonalización la peatonalización de cara a la vida y al comercio sobre todo quitando calles con una densidad de peatonal muy alta la peatonalización e influye negativamente en el comercio solo tenemos que ver por ejemplo en Zabalgana en la avenida la única vía comercial que hay en Zabalgana es la avenida Zabalgana que tiene seis carriles de tráfico y en el resto del barrio de Zabalgana que hay todo tipo de parques veredas de ríos plazas no hay ningún comercio entonces hay que deberíamos plantearnos si realmente peatonalizar una calle afecta positiva o negativamente el comercio bueno ahí no me puedo aguantar las ganas de contestar no sé si Fernando quieres contestar porque por supuesto la peatonalización de un espacio es un éxito siempre el problema es cuando eso no viene igual acompañado de otros aspectos como que no haya bajos comerciales y por lo tanto no pueda darse el comercio en esos espacios siempre ha sido un éxito podríamos enumerar un montón de casos en los que efectivamente como tú bien dices previa a la peatonalización manifestaciones de los comercios que no quieren y luego han sido los primeros que han visto mejoradas sus ventas entonces no aquí lo que estamos viendo yo creo que en estas tres imágenes precisamente es que se ha malentendido lo de expulsar al coche de la ciudad digamos todo por eso que hablamos de la complejidad de la ciudad todo tiene que venir acompañado de más de una acción que toque diferentes aspectos a la vez si quieres tener éxito en una operación si tú quieres sacar un coche del centro por supuesto tienes que fomentar el transporte público pero sobre todo también tienes que peatonalizar ese espacio para que la gente pueda vivir ese espacio donde has quitado al coche si lo que me haces es convertirme en un espacio predominante para solo el transporte público estás quitando a la gente y por lo tanto nunca va a ser un éxito lo mismo si en esa calle no tienes bajos comerciales ni posibilidad de meter comercio etcétera etcétera yo quería decir otra cosa el urbanismo tiene muchísimo muchísimo poder digamos en estas situaciones porque tú pones un bajo comercial pero si el tejido residencial que has generado tiene los mismos ritmos de funcionamiento pues hay una peluquería debajo de mi casa por ejemplo yo pretendo que esté abierta el fin de semana pero el buen señor o es una ONG o cerrará el local porque o hay alguien que vaya a cortarse el pelo el lunes el martes el miércoles el jueves y el viernes o yo no me pudiera cortar el pelo el sábado entonces eso lo único que hace que se pueda mantener así es que haya posibilidad de que haya personas que utilicen la peluquería los días de diario a una hora de comercio y eso pues se mantiene con gente que quizás trabaja en ese lugar y busca un rato en la hora de trabajo para irse a cortar el pelo con alguien que no trabaja con un jubilado con un niño que por lo que sea tiene un horario no el de alguien o sea una persona que trabaje de 8 de la mañana a 8 de la tarde vuelvo a lo que yo he comentado antes en mi intervención si el tejido residencial permite toda esa vitalidad a la vez permite que la gente pueda trabajar en ese mismo barrio y que no sea un éxodo de 8 de la mañana voy a la fábrica 8 de la tarde vuelvo y pretendo que la peluquería esté abierta o sea que no es sólo que haya un local comercial sino que también tenemos que potenciar que el local comercial pueda estar abierto que simplemente es con actividad pero eso se ve además beneficiado porque la gente pueda pasar caminando entiendo por el lugar es verdad que igual es más cómodo ir en coche pero que yo creo que la inercia tiene que ser que la peatonalización sea mayor porque si el tejido permite que eso se pueda producir es más beneficioso en general lo que tenemos que conseguir es que los barrios sean más autónomos en sí mismos de manera que la actividad se pueda producir en esos barrios es que os deberíais plantear un sábado a las 11 de la mañana me pongo en la Renfe miro a lo largo de la calle y puedo contar las personas con los dedos de la mano me voy a cualquier centro comercial y no encuentro sitio para aparcar es que esa es la realidad y la calle Ato es la milla de oro bueno ni es milla ni es de oro pero es la realidad no atrae nada y un aspecto fundamental es la accesibilidad hemos demonizado el coche en el centro y hemos regalado todo tipo de accesibilidad de parking y de facilidad y económicamente porque es gratis para el coche alrededor de la ciudad si bueno quería trasladar rapidísimamente cuatro ideas brevísimas la primera por orden de importancia me parece que en Vitoria el gran problema no es ni la calidad del espacio urbano que en general es buena salvo algún pequeño foco quizá pues el barrio de Coronación etcétera yo creo que no puede haber debate sobre la calidad del espacio urbano en general me parece casi como pintoresco el tema de los magnolios que a no ser que puedas garantizar un trasplante no hay manera de quitarlos porque se te van a echar encima todos los que no entienden que se puede que en situaciones se pueda se puede agarratar un árbol pero bueno me parece que es un tema muy secundario aplaudo que foro un traste como esté por supuestísimo es decir el crecimiento natural en espacios agardinados de muchísima superficie es una estrategia completamente lógica pero el gran problema que tiene Vitoria ahora es la movilidad y sobre todo es el coche Vitoria salvo un caso concreto que es el tema de la movilidad del trabajo que es el verdadero tema pendiente que tiene que resolver no el ayuntamiento quizá lo tenga que resolver la propia empresa el propio tejido industrial y que el ayuntamiento premie fiscalmente pero es una pelota que el ayuntamiento puede dejar en el tejado de la empresa y nos olvidamos y que se arreglen ellos quitando eso al coche hay que ponerle con todo el respecto y la educación las máximas zancaderías posibles y que no haya coche más que cuando sea estrictamente necesario y una medida que a mí me parece muy operativa y fácil de implantar sería por ejemplo sin hacer ninguna inversión en infraestructura garantizar el calmado de tráfico y esto es una medida que se puede implantar en poquitos meses obligar mediante 50 radares móviles en una campaña agresiva a que el coche circule a 30 y obligar así mismo a que el patinete y la bicicleta vaya por el asfalto con esto gracias con esto se solucionan muchísimos problemas y poco a poco ir poniendo zancaderías al coche ir quitando aparcamiento público ir etcétera ese me parece el reto luego sí que me gustaría reivindicar un tema aparte habéis hablado de la arquitectura moderna el legado de la arquitectura moderna a mí en parte me gustaría reivindicar el papel que tuvo la arquitectura moderna para poner techo en muy en corto plazo de tiempo a millones de personas una Europa devastada ese es el legado con el que ahora tenemos que trabajar pero no tenemos que demonizar el valor que supuso la arquitectura moderna en ese momento hablabas Fernando de lo pintoresco y asignabas un valor relacionabas belleza con homogeneidad me parece más interesante la palabra pintoresca y la arquitectura contemporánea lo que tiene es el reto de asumir ese valor que lo hemos dejado un poquito de lado a través de la heterogeneidad dentro de la homogeneidad a través de ese dibujo de sexo que me parece muy sugerente pero no me parece a mí que porque una cosa sea totalmente homogénea sea necesariamente bella en los ejemplos hausmanianos hay mucha homogeneidad pero hay muchísima variación y eso es lo que le da cierta riqueza y termino ahí el truco está el arbolito quiero decir no hay elemento más tonto más fácil de poner y más barato que aporta pintoresquismo belleza etcétera a la ciudad que es a través de la verdificación es un elemento con el que podemos trabajar a partir de ahora en las ciudades y perdonar la chapa gracias me avisan que tenemos que ir terminando no han parado ah sí y me han pedido la mano hace mucho tiempo dos personas más y no sé si tendremos que ir cerrando bueno yo me he enterado de la mitad porque he ido muy mal no sé si han hablado del tamaño de las ciudades pero yo soy partidaria de que una ciudad no debía tener más de 150.000 habitantes estamos creando unos monstruos bueno luego una zona residencial de chalés o zona deportiva o zona de trabajo pero la ciudad peatonal en la que vive la gente y tendrían su peluquería y su todos sus servicios no sería hemos creado unos monstruos como no sé si es Penjín o Sangay que tienen no sé cuántos millones y luego en segundo lugar quería decir una cosa que echaron una flor que echó a Vitoria un intelectual español que ya se ha muerto que no recuerdo el nombre pero ustedes si lo recordarán porque estuvo casado con esa señora Ochoa que está casada con un arquitecto inglés muy famoso según uno de mucho nombre que hizo unas charlas en televisión española sobre el sexo ¿se acuerdan? Elena Ochoa creo que era bien pues yo se lo oí yo personalmente dijo hace ya bastantes años igual 20 años o más dijo ¿qué ciudad? no tiene ciudades no dormitorios sus alcaldes habrán sido franquistas o no pero han amado a su ciudad y creo que esto es lo fundamental amar a las cosas y no tener interés a ver lo que les saco nada más pues no podemos estar más de acuerdo yo creo con esta intervención y ya bueno vamos a ir terminando habían pedido por aquí también la palabra bueno primero felicitaros por la conferencia habéis estado tres arquitectos en una conferencia en armonía cosa que no suele ser fácil de ver y eso es un buen dato también me ha encantado que se oigan voces disonantes como las que hemos tenido justo detrás mío que nos recuerda que nos recuerda que realmente la ciudad es posiblemente el artefacto más complicado y más complejo que ha inventado el ser humano y precisamente por ser tan complejo y tan complicado las soluciones preconcebidas o las recetas suelen fallar entonces yo sería muy prudente en cuanto a qué es lo bueno y qué es lo malo para las ciudades porque la historia nos demuestra que es muy complicado y que hay que ir con mucho tiento y yo diría que las ciudades son como las personas tienen un carácter y son todas diferentes entonces cuando decías que Vitoria está muerta bueno es que Vitoria es Vitoria quiero decir Vitoria es bella y es saludable pero Vitoria nunca ha sido una ciudad viva como es Bilbao o es Madrid pero en cambio Madrid no es saludable quiero decir quiero decir y esto entenderme es exagerando un poco las ciudades como las personas no son perfectas es que no son perfectas y tienen un carácter y posiblemente por mucho que apliquemos diseño y urbanismo las ciudades van a mantener una idiosincrasia que han tenido durante décadas y sin más pues felicitar la conferencia bueno muchísimas gracias por venir lo que sí es evidente es que es un tema que interesa les felicito a los ponentes porque son estupendos y a vosotros por venir y participar así y esto es lo que hemos dicho antes es un reto que también nosotros como sociedad vascongada nos hemos planteado muchas gracias aplausos 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 Gracias.